Música Hola Buenas tardes chicos y chicas A ver ¿De dónde venís? De Calamonte ¿Y de dónde más? Que no os escucho, que yo estoy un poquito suena De Toulouse Francia Muy bien Pues a ver, aquí en Calamonte Nosotros tenemos una serie de costumbres y tradiciones Que me imagino Que los calamonteños y calamonteñas Os han enseñado De alguna forma U otra O os querrán enseñar Durante los días que os estén acompañando Aquí en el pueblo, ¿no? Calamonteña Calamonteño Calamonteñas Calamonteñas más bien Por lo que veo Sí Chicas Sí, ¿no? ¿Le estáis enseñando o qué? Sí Vale Hoy A ver A ver, chicos Chicas ¿Tenéis energía hoy o no tenéis energía? No Sí 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 O sea que Estáis fatiguéis No, no, no No, no Eso le diga Depende Entonces Pero es que Las actividades de hoy Es para colaborar Es para practicar Costumbres extremeñas Sobre todo de aquí De Calamonte ¿Vale? Vamos a empezar Con dos Bueno Hoy tenemos preparadas dos actividades Una de ellas Es Un Bailes De folclore extremeño En folclore extremeño Van a bailar Una danza Típica De las más conocidas Que tenemos en Extremadura Para nosotros Cuando bailamos esa danza Festejamos Muchas cosas ¿Vale? Es una danza muy alegre Y no voy a dar muchas pistas más Porque luego quiero que vosotros la disfrutéis Cuando ellas Y ellos Os enseñen a bailarla Desde la universidad popular Que es donde estamos O sea El edificio donde nos encontramos Es la universidad popular Pelayo Moreno Tenemos un programa Que es el programa Inclusión Que contamos con una serie de chicos y chicas Que tienen algún tipo de discapacidad Y le hacemos partícipe de todas nuestras actividades Y hoy También se van a unir con nosotros A participar Eso es un honor Porque claro No todo el mundo Tiene la oportunidad De que nos conceda Ese placer Así que Hoy Con todos nosotros Tenemos al grupo De coros y danzas Bueno, en este caso De danzas San Isidro el Labrador Un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Este es el segundo baile que van a hacer y tenéis que fijaros muy bien en lo que van a hacer porque es el que vais a bailar después sí, sí, Lucía tú puedes pasar como profe así que venga chicos ¡Gracias! 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 Ahora tiene que subir una persona para cada alumno o sea uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y ocho doce doce Lucía trece yo catorce y la maestra quince venga, venga, venga venga, venga cuando más mejor si nos subimos todos pues todos una masterclass chicas chicos, chicas chicos, chicas chicos, chicas chicos, chicas chicos, chicas chicos, chicas y si coincide pues chicas, chicas vamos haciendo un círculo vamos haciendo un círculo vamos haciendo un círculo y esta danza tiene procedencia portuguesa porque nuestros orígenes aquí vienen junto con la frontera de Portugal entonces tenemos diferencias esto es una danza muy facilita y lo vais a aprender lo vais a pasar muy bien y vais a verte sin problemas pues que seamos cuando quieras manos en posición y empezamos vamos haciendo un círculo ¡Gracias! 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 aire porque aquí no se acaba, ¿eh? Chicos, chicas, no se acaba, profes y profas. Viene otro grupo y no menos importante, viene de otra vertiente. Ahora vienen las sevillanas. También nos traen dos tipos de danzas o bailes. Una es sevillana y otra es un tango. De estos un poquito menos, así que yo directamente os dejo que ellas mismas nos deleiten. ¿De cómo? Eso lo hago. Muy bien dicho. Gracias. 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 Bueno, pues. Hasta aquí ha sido la colaboración por parte de los profes, bueno, las profes en este caso de Ana y Toni que han sido las profesoras ahora va a subir la, en este caso Anabel sí, es para que lo veamos la leyenda no se usamos vergüenza lo vemos la leyenda para hacer reconocimiento de todo lo que habéis hecho yo paso el micro porque como no sé, no vaya a ser que me cae la pata paso el micro y ella suave bueno, antes nada, ya se han ido todos primero iba a darle las gracias a todas las profes y alumnos que a veces está dando, pero yo también no se han ido pero bueno, el viernes entra otra vez y le daré las gracias ahora vamos a hacer entrega de los certificados a todos los alumnos de ambos que habéis venido ¿vale? para que tengáis este reconocimiento de que habéis participado en todas las actividades porque mañana como va a ser un día así un poco complicado entre que nos vamos y demás queríamos hacer entrega de los certificados ah bueno, antes de nada habrá que hacer entrega de los ganadores de la gincana ¿no? querréis saber quién ganó la gincana digo yo, ¿no? vamos a ver el grupo ganador de la gincana fue si no me equivoco el grupo 5 de Nuria que solo tengo el nombre de Nuria no sé quién estaba con Nuria ¿quién estaba en el grupo Sound con Nuria? grupo 5 subimos porfa aquí tenéis el premio eres 6, ¿verdad? 5 no erais 6 pues repartid tenéis una cochila para cada uno va repartiendo Nuria no te los quedas todos ellos han sido los ganadores son los que tenían son los que tenían más respuestas acertadas y aparte bien escritas en inglés y francés o español ¿vale? sin menos errores el selfie todo correcto ¿de acuerdo? enhorabuena chicos y ahora voy a hacer entrega de los certificados vais a tener que perdonarme porque mi francés todavía estoy aprendiendo y es muy malo así que porfa si digo los nombres mal perdonarme empiezo por las profes ¿vale? Susi Susi Félix Félix Dom Dom Maiana Po ¡De nada! ¡Mailies! ¡De nada! ¡De nada! ¡Ven entonces! ¡Mailies! ¡Mailies! ¡Mainte! ¡Mailies! ¡Mailies! ¡La un y a! ¡Esta! ¡Esta! ¡Thato! ¡Solvia! ¡Era la lengua de la cifre! ¡Solvia! 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 ¡Mecasí! Elis 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 Eda Eda Alexis Eda ¡Gracias! 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 ¡Salván! ¿Albert? ¿Albert? ¿Fari? ¿Ena? ¿O me están? ¿Adel? ¿Adel? ¿Qué es mi soy? ¿Adel? 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 ¿Estamos? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡De nada! ¡Emily! Jamp ¡Jamp! ¡Gamp! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hazeen! 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 Gracias, chicos, por todo. Gracias, chicos, y nos vemos mañana en clase, algunos. Gracias a todos y todas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.